Hola, muy buenos días. Mi nombre es María José Fabricius y soy estudiante de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. En esta ocasión voy a estar presentando una comunicación que realizamos en conjunto de otros autores y profesionales que forman parte del proyecto de extensión universitaria Acortando Distancias Porcinas, los cuales estudian también en la Facultad de Ciencias Agrarias como en la Facultad de Ciencias Veterinarias y también tenemos profesionales de la Escuela de Educación Secundaria Modalidad Técnico Profesional número 486, Francisco Neto. Bueno, vamos a estar presentando una encuesta a productores porcinos en tiempo de pandemia COVID-19. Para comenzar, en la parte de introducción, para hacer un pantallazo general, la actividad porcina en Argentina está representada predominantemente por sistemas mixtos. Los cuales corresponden a un 46% de la producción nacional. Esto está conformado la mayor parte por productores familiares pequeños y medianos. Es puesto que en este contexto, un grupo de docentes investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario y miembros del Centro de Información de Actividades Porcinas, el CIAP, generaron un proyecto de extensión universitaria denominado Acortando Distancias Porcinas. Como objetivo, el principal, es analizar los resultados de encuestas realizadas en el contexto de pandemia COVID-19 a productores porcinos familiares, tanto pequeños como medianos, que son miembros del proyecto de extensión universitaria, acortando distancias porcinas. Dentro de la metodología que nosotros utilizamos, está lo primero, que es la realización de encuestas a 48 productores porcinos, se realizó de manera anónima, a productores porcinos familiares en el marco de pandemia COVID-19. El uso del muestreo fue no probabilístico, denominado bola de nieve. La distribución de los datos la revisamos en tres grupos para poder analizarlos mejor. Tenemos tres sistemas, que están el sistema alagregrible, el sistema mixto y el sistema confinado. Luego utilizamos un programa de Excel para poder analizar los datos y GRANPAD para la realización de los gráficos. Bueno, dentro de los resultados que pudimos obtener de esas 48 encuestas, encontramos que 18 presentan sistemas de producción confinados, 21 presentan sistemas mixtos y 9 productores presentan sistemas al aire libre. Se observa en el gráfico que el 100% de la comercialización que se realiza en los sistemas al aire libre es comercialización de lechones. A su vez, los distintos sistemas, como el mixto y el confinado, tienen más diversidad de comercialización, como puede ser el capón, la lechón capón, media res, o también embutidos. En los sistemas de confinados, como también al aire libre, como también los mixtos, la forma de ofrecimiento del producto predomina en el boca en boca. Esa es su manera más predominante de comercialización. Y luego, hay otras formas de ofrecimiento, pero son de menor frecuencia. Esta forma de ofrecimiento se acompaña mucho con la manera de vender la producción, predominando la venta de animal entero o en pie, como se puede observar en el sistema al aire libre. Asimismo, se pueden encontrar distintas combinaciones posibles u otras estrategias para no perder la oportunidad de mercado, como por ejemplo, ofrecer cortes o congelados. Por ahí, los sistemas mixtos son los que muestran mayor diversidad y tienen un poco más de posibilidades de este tipo de ventas. La problemática que se encuentra con mayor frecuencia en los tres sistemas es la venta de productos y cómo hacerle frente a los costos de producción, los cuales siguen siendo más elevados para estos sistemas más diversos, a diferencia del sistema al aire libre, que bueno, los costos productivos son un poco menores. Lo que pudo traer el COVID-19 trajo muchas consecuencias negativas en cuanto a las ventas en los tres tipos de sistemas, disminuyéndolas debido justamente al aislamiento social y al precio de venta. Tanto los sistemas confinados como los sistemas mixtos dependen de ventas de frigoríficos, carnicerías, mientras que los sistemas al aire libre dependen netamente de esa entrega, de esa producción directa al consumidor, como rosticerías o restaurantes o carnicerías cercanas. Esto trajo una consecuencia diferente en la disminución de sus ventas, siendo los sistemas al aire libres los que dependen mayormente del consumo en los niveles sociales y los que siguen más afectados. Dentro de las necesidades de apoyo por parte de las instituciones públicas en los tres sistemas, pudimos analizar que se observan distintas palabras que coinciden entre sí, entre todas las encuestas, que pueden ser como el acompañamiento, potenciar la demanda, créditos blandos, capacitaciones para agregado de valor de producción, reglas claras, control de precios también. Por último, en conclusiones, pudimos sacar tres conclusiones importantes. La primera es que la producción porcina sufrió diversas problemáticas debido a la pandemia, impactando negativamente en la forma de producción y comercialización de los tres sistemas. La segunda es que la problemática más importante es la disminución de las ventas, debido a esa imposibilidad del encuentro entre la oferta de los pequeños y medianos productores porcinos con la demanda de los compradores. Por último, la más importante es que este tipo de encuestas permitió hacer un diagnóstico de la situación actual de los productores que forman parte del proyecto de extensión universitaria, aportando información muy valiosa y suficiente para justificar la demanda de políticas públicas para que puedan acompañar al sector. Creemos que es muy importante que comiencen a haber más políticas públicas que puedan acompañar a nuestros productores, ya que ellos representan en sí el 46% de la producción porcina en Argentina. Por eso nos cabe, con mucha importancia, recalcar este tipo de demanda hacia estas políticas públicas para nuestro sector. Por último, agradecemos a la Asociación Argentina de Economía Agraria por dar este espacio en esta reunión anual para presentar una comunicación en este año muy atípico para todos, resultado del compromiso de profesionales, estudiantes y nuestros actores principales, que son los productores que forman parte del proyecto Acortando Distancias Porcinas. Desde ya, muchísimas gracias y muchas gracias por venirnos a mi espacio. Saludos. Gracias. Gracias.